Vamos ahora sí a regresar a Chicago, que los jóvenes que son clave para este cambio de salud, que tienen muchísimas preguntas y nuestra experta en Chicago puede contestar. Adelante. Hola, ¿cuál era tu pregunta? Hola, mi nombre es Benjamin Vázquez, soy estudiante de la Universidad de Illinois en Chicago. Mi pregunta es, los estudiantes indocumentados que están estudiando en las universidades, ¿la ley no les cubre alguna parte? Por ejemplo, ¿no caen bajo una sección por ser estudiantes de universidad? ¿No les podrá ayudar en alguna parte la reforma? Sí. En cuanto a la ley de cuidado de salud, a los estudiantes no les beneficia nada, pero las escuelas sí ofrecen diferentes aseguranzas, igual también hay las clínicas comunitarias. Gracias. Pues muchísimas gracias directamente desde Chicago, Illinois, los jóvenes con muchísimas preguntas, como tienen todos ustedes. Nosotros todavía estamos con unos minutos que nos quedan de este programa. Puede mandarnos sus preguntas a través del hashtag TelemundoSalud. Y debido a la cantidad de problemas que ha presentado la página, nosotros quisimos ponerla a prueba. Luego de más de 20 minutos, nuestra productora logró comenzar el proceso de inscribirse en la página del gobierno. En estos momentos ya está habiendo los planes para poder adquirir su seguro bajo la nueva ley de salud. Así que si ella es la persona promedio, entonces sí han agilizado mucho las cosas desde el primero de octubre, cuando desde entonces hasta el día de hoy, según la Casa Blanca, menos de medio millón de personas han podido hacer lo que está haciendo nuestra productora en el día de hoy. La Casa Blanca no está contenta. Esa es una realidad, José, y están llevando a cabo, están contrarreloj para poder solucionar esto, porque también esto es algo relaciones públicas. Si específicamente los jóvenes, si es una realidad que están constantemente en el Internet y son la clave del éxito, obviamente esto no es un mensaje positivo para los jóvenes. Sí, es que lo que dice la gente, si yo puedo como consumidor ir a comprar un iPhone a través de la Internet y se venden casi 400 mil iPhones al día, como una compañía privada que se gasta 100 millones de dólares en su infraestructura de cibernética, puede lograr vender 387 mil productos al día y el gobierno federal con mucho más dinero no ha podido hacer lo mismo. Pero están trabajando en ello, eso también es la confianza que debe tener el consumidor y lo van a lograr. ¿Cuántos años lleva ya la compañía iPhone? Sí, Apple lleva por lo menos 7 años en eso. Hay que darle tiempo al tiempo. Efectivamente. Yo quería decir que al doctor Olvín Carrasquillo, director de Medicina Interna de la Universidad de Miami, experto en reforma de salud, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar unos minutitos más, pero quería nuevamente agradecer a Santiago Lucero, portavoz de Covered California, por estar aquí, y Manny Ribadeo, corredor de seguros, acreditado por el gobierno. Manny, quería una última cosa porque nuestra comunidad que nos está viendo dice, bueno, pero ¿cómo y dónde encuentro a Manny y no a el timador que quiere robarme mi dinero? Básicamente los timadores son la persona que te está llamando a ti o te está mandando un correo electrónico. Encontrar a Manny es sencillo, pues sencillamente va a la agencia o el teléfono, que no sé si lo puedo dar en pantalla, pero básicamente uno como consumidor es el que tiene que iniciar el punto de contacto. Y es importantísimo estar establecido con personas que están establecidas, que conocen el tema, y que estén licenciados y que estén autorizados para hacerlo. Ante la duda, pídanle el nombre a ese agente, ya sea certificado. Ante la duda, llame al teléfono 1-800 y ahí van a poder preguntarle, por ejemplo, si el agente Manny ha sido certificado por el gobierno federal o en su caso en sus respectivos estados si han sido certificados por los mercados seguros. Y también es importante recalcar que todos los estados tienen pequeñas diferencias en el tipo de ayuda e información que proveen en cuanto a esta reforma. Correcto. Y bueno, varía precisamente también en cuántas personas tienen que servir. Sabemos que California es un estado muy amplio donde hay millones de millones, 5,5 millones, 500 mil, creemos, personas se van a beneficiar por los mercados y los diferentes seguros. Usted ve en pantalla esta información sobre la ley de salud, la puede encontrar en ese número 1-800-318-2596. 1-800-318-2596. Doctor, ¿qué le quisiera decir a nuestra comunidad que continúa con tantas interrogantes y con preocupación? Hay que tener mucha paciencia. Esto es un programa muy grande, muy comprensivo y siempre van a haber un poquito de problemas al empezar, pero todo eso se va a arreglar. Hay que seguir luchando para mejorar las leyes. El problema de los indocumentados no cubierto, hay otros servicios que es muy importante seguir tratando de mejorar la ley, pero no todo va a ser perfecto al empezar y hay que tener paciencia. Manny Rivadeo, ¿qué le dirías a nuestra comunidad? José, sencillamente esto, que el agua siempre coge su nivel. Así que, como dice el doctor, hay que tener paciencia, hay que estar informado, ser partícipe del programa, del proceso, para tomar pleno provecho de lo que se le están ofreciendo. Santiago Lucero. Corto, edúquense, infórmense, sepan que hay beneficios y mayores protecciones vasculararias de reforma de salud, José. Eso es tan importante. A ustedes, gracias por dejarnos ser parte de su domingo. A ustedes, caballeros, gracias por su información y por su contribución a nuestra comunidad. Y a ustedes, si Dios quiere, nos veremos mañana en el Noticiero Nacional Telemundo. Tendremos muchísimo más. El presidente de mañana, Barack Obama, va a estar hablando precisamente sobre el problema que se ha creado a raíz de estos problemas técnicos y tecnológicos. Nosotros tenemos mucho más en el Noticiero Nacional Telemundo. Por ahora, gracias y hasta mañana.